Bien chicos, estamos en esta segunda parte del tema de operadores matemáticos con primera secundaria vamos a comenzar número 5 dice por acá si P arroba Q o en todo caso se debería decir P operador Q es igual a 6A al cuadrado menos 4 veces B al cubo calcular el valor de mira, profesor, ¿dónde está el A? ¿y dónde está el B? bueno, acá el operador debería ser A y B ¿sí o no? acá de repente hubo un error acá debería ser A y B tenemos este dato, mira que M es igual a 4 arroba 2 elevado a la 1 medio arroba 2 arroba 2 ¿verdad? muy bien lo primero que haremos nosotros era hallar en el primer término ¿sí o no? en esto que está por acá ¿qué cosa, profe? esto y comenzamos mira voy a poner por acá A con minúscula, por favor A operador B debería ser no debería ser PQ debería ser A y B ¿ya? y reemplazamos ¿ah? reemplazamos mira 6 por ¿cuánto vale A en este término? ¿cuánto vale A? 4 ¿sí o no? recuerda que A es como 4 y B es como 2, profesor 2 por 4 elevado al cuadrado menos 4 veces ¿cuánto vale B? ¿cuánto vale B? 2 2 2 elevado al cubo bueno, no tengo cubo así que le tengo que poner una operación si alguno de ustedes sabe cómo poner cubo con las teclas sería excelente a ver, acá está listo 2 elevado al cubo ahí está muy bien profesor yo tengo lo que está acá listo, comenzó con la ecuación oye, te pregunto te pregunto ¿cuánto es 4 al cuadrado? 16 16 ¿sí o no? vamos a empezar a desarrollar por partes mira, despacio nomás A es igual a 6 por 16 ¿sí o no? 6 por 16 menos 4 ¿cuánto es 2 al cubo? 8 2 4 8 muy bien sigamos A operador B es igual a quién ¿cuánto es 6 por 16? 6 6 ¿cuánto? 96 96 menos ¿cuánto es 4 por 8? 32 32 ¿y cuánto es 96 menos 32? 63 ¿cómo? ah no 64 64 claro hijo entonces este primer término ya encontré ¿cuánto vale este primer término? 64 64 voy a colocarlo por acá abajito mira ya 64 y lo voy a poner de otro color lo voy a poner de otro color de un color moradito ¿ya? no un color no morado así moradito disculpe yo soy un poco indeciso con los colores porque me gustan mucho los colores chicos espero que me entiendan ahora tenemos acá otro operador pregunto ¿cuánto vale A? 2 ¿y cuánto vale B? 2 entonces vamos a ir al otro operador por acá en el otro operador vamos a colocar nuevamente A ¿dónde está? si me lo quedas detrás un segundo por favor si me lo quedas detrás ahora sí A operador B igual reemplazamos 6 por ¿cuánto vale A? 2 2 2 al cuadrado ¿cierto? 6 por 2 al cuadrado muy bien menos 4 por ¿cuánto vale B? 2 al cubo 2 al cubo voy a copiar de acá arriba nomás para no estar colocando toda la ecuación otra vez 2 al cubo ahí está A operador B igual ¿cuánto es 2 al cuadrado chicos? 4 4 cerramos paréntesis menos ¿cuánto es 2 al cubo chicos? 8 8 y cerramos paréntesis ¿verdad? A operador B igual ¿cuánto es 6 por 4 chicos? 24 24 menos 8 por 4 ¿cuánto es? menos 32 32 32 nomás 8 por 4 32 ¿sí o no? A ver verificamos nuevamente la ecuación 2 muy bien 2 al cuadrado 4 6 por 4 24 2 al cubo 8 muy bien ¿y cuánto es? 24 menos 32 chicos 12 no 24 menos 32 ¿no es menos 8? menos 8 recuerda que el signo menor el menor está adelante así que menos 8 ¿ok? ¿me han entendido hasta acá? ¿todo claro? sí profesor muy bien este menos 8 ¿a quién está reemplazando profesor? a este segundo término ¿sí o no? al que está por acá y voy a ponerle otro colorcito voy a ponerle un color rojo ahí está rojo feo ¿sí o no? ahí está él vale 8 profe mira y ahí los dos ahora tengo que volver a trabajar con ellos ¿así profe? claro tienes que volver a trabajar con ellos mira ahora te va a quedar m igual a quién a 64 elevado a la 1 medio chicos ¿pero a quién representa 1 medio? a la raíz cuadrada ¿sí o no? ¿sí o no? a la raíz cuadrada de 64 ¿verdad? arroba o operador más allá menos 8 operador menos 8 ¿cuánto es la raíz cuadrada de 64 chicos? 8 8 operador menos 8 ahí está ¿verdad? listo mira profe o sea falta ya profesor todavía uno más falta ya todavía uno más acá mira falta ya todavía uno más a ver sigamos entonces abajo nuevamente reemplacemos esto operador que está por acá mira a perdón a operador operador b igual a 6 por a ¿cuánto vale a? 8 8 al cuadrado ¿sí o no? 8 al cuadrado cerro paréntesis menos 4 ¿cuánto vale b? menos 8 ¿sí o no? menos 8 voy a poner esto que está acá para colocarle el signo ahí está un segundo aquí mando un mensaje menos 8 elevado al cubo ¿sí o no? muy bien y cerramos el paréntesis ahí está ahora sí profesor tengo que a operador b es igual a 6 por 8 al cuadrado profesor 64 ¿no? menos menos ¿cuánto es menos 8 al cubo chicos? ¿cuánto es menos 8 al cubo? puedes multiplicar menos por menos más 8 por 8 es 64 y 64 por menos 8 ¿cuánto es? menos 512 ¿sí o no? ¿sí o no? menos 512 profesor ¡ah! ahora a operador b es igual ¿cuánto es 64 por 4 chicos? perdón 64 por 6 384 profesor 384 ahora menos con menos ¿qué pasa? multiplica menos con menos más ¿sí o no? menos con menos sale más o sea más 512 hasta ahí estamos bien ¿cuánto es? 384 más 512 946 ¿cuánto? 846 896 896 896 896 896 ¿verdad? y listo se acabó el ejercicio mira hemos llegado hasta acá profe no hay respuesta sí no hay respuesta seguramente algún dato está mal de repente se ha movido pero nuestra ecuación está bien resuelta ¿te diste cuenta? está bien resuelta acá está bien resuelta acá sí está bien resuelto todo chicos muy bien ¿han entendido chicos? sí muy bien vamos al siguiente ejercicio ¿ok? vamos al siguiente ejercicio número 6 dice por acá si A operador B es igual a 4 veces A menos 6 veces B hallar todo lo que está acá mira oye lo primero te pregunto ¿cuánto? en el paréntesis ¿cuánto vale A? menos 6 menos 6 ¿y cuánto vale B? menos 2 menos 2 ¿verdad? había que hallar primero esto y después volver a aplicar con este operador mire que está por acá ¿sí o no? tú sabes que no es tan difícil porque acá lo hemos hecho muy bien comenzamos con esto entonces vamos a poner por acá un cuadro de texto vamos a poner por acá un cuadro de texto mira vamos a poner A ¿cómo coloco el triángulo ahora? no tengo cómo colocar un triángulo se va a hacer difícil de acá nomás caballero ahí está ahí está A operador B ¿no? un poquito más ya movimos ahí está ahora sí A operador B ¿sabes qué? debí de tomar una foto con esto para que no se mueva no nada más A operador B profesor ¿cuánto vale A? esto es igual a 4 veces ¿cuánto vale A? ¿cuánto vale A? menos 6 menos 6 ¿verdad? menos 6 menos 6 veces ¿cuánto vale B? menos 2 menos 2 menos 2 muy bien menos 2 ¿y esto cuánto es? a ver acá nada más de frente ¿ya? acá va a quedar así 4 por 6 menos 24 ¿sí o no? menos a ver a ver acá entra profesor con todo el menos menos por menos más sería más 6 por 2 12 ¿sí o no? ¿cuánto es 24 más 12? 36 36 ¿verdad? repitamos profesor acá sale A acá es menos 24 más 12 A está al revés profesor menos 24 más 12 es menos 12 chicos mil disculpas ¿ya? ¿sí o no? porque al 24 le quito 12 ¿ya? no vi este menos entonces vamos al siguiente operador mira ya hay esto que está acá ¿esto cuánto vale? este que está acá ¿cuánto vale? en el paréntesis ¿cuánto vale? menos 12 ¿sí o no? ahí está ¿han entendido? ¿no? me confundí acá pero acá hay un menos adelante ¿ves? ya menos 12 ahora sí profesor me va a quedar menos 12 operador menos 8 volvemos a hacer con este mismo operador mira vamos a colocar A y por acá B este operador para no moverlo mucho lo voy a copiar nomás ahí está acomódate ahí está listo A operador B igual igual a 4 veces A ¿cuánto vale A ahora? menos 12 menos 12 muy bien menos 12 menos 6 veces ¿cuánto vale B ahora? menos 8 menos 8 muy bien esto es igual 4 por menos 12 menos 48 ¿sí o no? menos 6 por menos 8 ¿cuánto es? menos 48 ¿sí o no? menos 48 ¿y cuánto es menos eh no más 48 perdón menos 6 menos 6 por menos 12 más 48 ¿y cuánto es menos 48 más 48? ¿cuánto es? 0 0 profe 0 0 todo todo para que me salga 0 así pasa a veces pues mira todo para que no salga 0 clave dedo ¿sí o no? ¿han entendido chicos? ¿alguna pregunta hasta acá? ¿todo está claro? ¿sí? muy bien los que han entrado tarde por favor tienen que procurar estar temprano porque si no se pierden ¿ya? vamos a seguir profe una pregunta dime dime en el anterior ese de ahí ¿cómo es que salió 0? ¿acá? sí menos 48 ¿cómo es 48? ¿qué pasa? se resta ah pues yo vi el signo más ¿ah? yo vi el signo más ahí pero acá hay un menos mira ¿sí? claro pues sí hijo es que sí es cierto mira sí es cierto mira acá sale 4 por menos 2 es menos 48 menos 6 por menos 8 es más 48 ¿sí o no? ahí se van pues ya ¿ahora sí campeón? ya ahora sí ya hijo listo muy bien siguiente mira oye en la tabla profe la tabla era sencillo mira había que buscar primero en la vertical y después en la horizontal ok chicos sigamos esa regla profe este es más sencillo mira vamos a insertar una ecuación por acá insertamos una ecuación y la hacemos crecer ahí está clic acá muy bien voy a poner por acá el puntero comenzamos dice por acá m vamos a poner por acá m es igual ¿a quién? a 2 operador 3 busca 2 operador 3 ¿cuánto resulta? 2 2 ¿verdad? ahora colocamos otro operador ahí y dice 5 operador 7 acá está el 5 operador 7 ¿cuánto resulta? 3 3 si no me estás entendiendo lo voy a poner con líneas ¿ya? atento voy a dibujar siguiente dice 3 operador 2 el de abajo mira acá está el 3 operador 2 ¿cuánto resulta? 7 lo pongo así para los que no me entienden ya esto resulta profesor 7 ahora nuevamente coloco otro operador operador 5 operador 7 7 operador 5 perdón 7 operador 5 ¿cuánto resulta? 2 2 ¿verdad? igual ahora arriba 2 operador 3 ¿cuánto resulta? 2 sobre 7 operador 2 ¿cuánto resulta? 7 operador 2 3 y listo ¿cuánto sale M? M profesor vale 2 tercios oye profe estaba bonito estaba simpático el ejercicio ¿chicos han entendido? ¿sí? ¿sí? ¿has entendido Valverde, Ashley Tamayo, hija ¿entendieron? ¿sí, Elmer ¿entendiste? muy bien ya hijita gracias tú, Estevian Eva tu Ángel tú Leiva ¿sí? sí sí, profesor listo vamos al siguiente ejercicio mira problemita número bueno este es el número 5, 6, 7, 8 mira estamos en el número 8 ¿ya? acá yo no le puse un número porque son extras dice acá si x elevado a la y operador y elevado a la x profesor es igual a x al cuadrado más y al cuadrado sobre y al cuadrado menos x al cuadrado wow wow profe ¿qué es lo primero que tienes que hacer acá? a ver te pregunto ¿qué crees tú que debes hacer acá? mira tienes acá un x elevado a la y profe está un poco que tedioso mira ¿qué harías tú? a ver reemplazar ¿qué reemplazas? a ver dime tú ahí va a ver ¿qué reemplazas? x y y ya muy bien ¿quién vale x? 32 32 ¿y quién vale y? 25 ¿hacia vas a poner 32 a la 25? ¿no te parece que es muy grande hijo? profe se puso fe a la cosa se puso fe a la cosa oye oye mira acá en estos dos problemitas que están por acá vamos a empezar con el 25 el 25 es un 5 al cuadrado ¿sí o no? y el 32 ¿cómo lo puedo expresar? no es un 2 a la quinta ¿sí o no? ahí multiplica 5 veces 2 ¿cuánto sale? ¿cuánto es? ahí está mira mira profesor 2 a la quinta es 32 y 25 al cuadrado es 32 entonces profe yo puedo decir lo siguiente que x vale 2 y que y vale 5 ¿sí o no hijo? ¿sí o no? mira acá sí y vale 2 y perdón x vale 2 y y vale 5 ah profe ahora sí pues m ¿a quién va a ser igual? vamos a colocar una ecuación x a la y ¿cuánto sería x a la y? 2 a la quinta 2 a la quinta muy bien vamos a copiar este que está por acá 2 a la quinta 2 a la quinta operador que viene a ser el triangulito ¿qué pastillas es el triángulo? no me gusta ese operador 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 y y al cubo y al x ¿cuánto es? 5 al cuadrado 5 al cuadrado 5 al cuadrado igual mira ahora sí profe ahora sí puedo decir mira yo tengo x y tengo y mira más chiquito ¿sí o no? ¿se acomodó o no se acomodó? sí profe se acomodó solito el ejercicio colocamos por acá una ecuación y ponemos x al cuadrado ¿cuánto vale x? 2 2 al cuadrado ¿sí o no? 2 al cuadrado más ¿cuánto vale y? 5 5 al cuadrado sobre y al cuadrado ¿cuánto vale y? 5 al cuadrado menos x menos x al cuadrado ¿cuánto vale x? 2 al cuadrado acá va a resultar acá va a resultar la siguiente manera 4 más 25 sobre un poco más grande 4 más 25 sobre 25 menos 4 ¿verdad? 4 más 25 sobre 25 menos 4 ¿cuánto es 4 más 25? 29 29 sobre 25 menos 4 21 21 oye ¿eso puede simplificar en algo? no profe el 29 no tiene nada ¿sí o no? el 29 profesor no tiene nada y listo profesor ya hallé todo lo que está acá adentro hallé todo lo que está adentro profesor me sale 21 sobre 29 sobre 21 ¿sí o no? ahora te piden hallar n n es igual a quién a 21 por mira este corte significa por 29 ah profe ya sé por dónde se va la fe ¿sí o no? ¿qué va a pasar acá? te pregunto tienes 21 por 29 sobre 21 ¿qué haces? ¿qué te parece? ¿qué te parece? si simplificas si simplificas a este 21 con este 21 ¿sí o no? ¿sí o no? porque se están dividiendo profesor ¿cuánto es 21 entre 21? 1 esto va a ser igual profesor a 29 y ya está chicos se acabó el ejercicio profe mira mira qué interesante problema chicos mira qué interesante problemita ¿has entendido? mira cuando tú veas números muy grandes pues no se te vaya a ocurrir a ti pues poner acá 32 al cuadrado 25 al cuadrado porque te complicas puede puede que salga igual no lo he intentado pero puede que salga igual pero te complicas es mejor siempre hacer o trabajar con números chiquitos mira al final todo se comenzó a reducir ok chicos ¿has sacado alguna pregunta? ¿todo claro? ¿sí? vamos a ver el siguiente problemita dice por acá mira qué simpático el problema dice m operador n igual a 5m menos 2 veces n calcular todo esto muy bien colocamos por acá s es igual a quien voy a colocar una ecuación atento atento coloco una ecuación y pongo por acá hay que hacerlo crecer un poco muy bien 4 operador 8 profe lo primero que hay que hacer profesor es reemplazar entonces esto profesor todavía no va primero hay que reemplazar mira 4m operador ahí es el cuadrado ahora como lo pongo ah qué fastidioso cuadrado vamos a colocar un cuadradito así nomás ya un cuadradito está m operador m operador con minúscula profe m h m operador n igual igual te pregunto cuánto vale m en el primer paréntesis en este paréntesis cuánto vale m 4 4 4 4 4 5 por 4 profesor menos 2 veces n cuánto vale n 8 8 8 8 ¿verdad? por 8 ¿cuánto es 5 5 por 4 5 por 4 20 20 menos 2 por 8 20 16 ¿y esto cuánto sale? 4 mira ya hay este primer término que está por acá que es 4 hallemos el siguiente ahora el que está por acá coloquemos lo mismo que está arriba m operador n ve pensando por favor en la ecuación ¿sí? ve pensando en la ecuación ahí está muy bien 5 por ¿cuánto? en este segundo paréntesis ¿cuánto vale m? 3 3 menos 2 por cuánto? 2 por 7 2 por 7 ¿sí o no? 2 por 7 ¿y esto cuánto es? 15 menos 14 menos 14 ¿y esto cuánto es? 1 1 muy bien ahora vamos al que está abajo mira vamos al que está acá abajo al denominador profesor otra vez colocamos este cuadrado fastidioso y todo feo ahí primero vamos a ponerle acá un este la m ahora sí lo bajo porque si no lo coloco en otra parte ahí se mueve todo muy bien m operador n igual igual 5 por cuánto 5 por ahí no sería solo dejarlo igual solo sería dejarlo 5 y 2 ah muy bien profesor no hace falta multiplicar ¿sí o no? simplemente se puede dejar 5 menos 2 ¿y cuánto es 5 menos 2? 3 3 ¿verdad? pero fue de frente pues porque ya el 1 al fin y al cabo profesor no va a afectar mucho muy bien joven ahora sí pero pero acá arriba te quedó algo mira hijo este operador que está acá o sea todavía hay que trabajar con este 4 y con este 1 ¿sí o no? ah sí profesor falta 1 todavía falta 1 todavía mira vamos a bajar esto me gane el tiempo no voy a dejar que me gane vas a ver ahí está muy bien operador n igual trabajando con el 4 va a quedar 5 por 4 menos 2 ¿verdad? por 1 o 2 ¿cuánto es esto? 18 ¿sí o no? listo profesor ahora sí voy a poner s s es igual arriba ¿cuánto me resultó? arriba ¿cuánto te resultó? bueno en el numerador ¿cuánto resulta? 18 ¿sí o no? y en el denominador ¿cuánto resulta? 3 ¿y cuánto es 18 entre 3? 6 6 mira que simpática es de ejercicio mira wow profe parecía que me gane el tiempo pero me quedó 1 minuto 55 segundos chicos vamos a cortar este enlace nos conectamos en el segundo link estos videos se van para YouTube ¿ok chicos? ya profesor